Amigos, regresamos. Estamos aquí en los estudios de Canal 66. Muy contentos de estar aquí con ustedes y gozando de un clima riquísimo. Miguel, es cierto que cerramos el programa diciendo que hay que construir el futuro y dentro de la analogía que tú haces, dices que vienen momentos difíciles. Difíciles. Vienen momentos difíciles para los jóvenes. Así es. Y en efecto, yo me refería claramente y puntualmente, quiero decir, que un joven en el futuro va a tener muy difícil su jubilación. Ya las jubilaciones no van a ser lo que son ahorita. Las jubilaciones vienen muy light. Ahora se puede decir muy light. Entonces, lo que tenemos que hacer a los jóvenes era decirles, bueno, ya si vienen ese tiempo, si ya lo están viendo ahorita, ya la ley cambió, ya lo están viendo, que así viene. Entonces, tienen que programar ese futuro. Pero ahorita, no lo piensen hacer cuando tengan 60 años, pues ya no lo van a poder hacer. Lo tienen que hacer desde que son jóvenes. Y empezar a buscar un seguro, ya sea de retiro, un seguro de ahorro, que le puedan meter 500 pesos al mes, 1000 pesos al mes. No sé, que vayan juntando y planeando ese futuro, ¿sí? Para que puedan tener o esa jubilación o ese sueño que están teniendo, un taller mecánico, un despacho de abogados, lo que ustedes hayan planeado que lo visualicen y lo tengan ahí y que así hagan sus planes de ahorro. Pero yo creo, Miguel, también que es muy importante. Pedro, te voy a pedir, de favor, nada más si divides 1250 entre 52. Esto significa, amigos, por ejemplo, si usted está en la etapa de juventud y hablamos que estás partiendo de los 25 años cuando empieces a trabajar, vas a requerir, para tener derecho a la jubilación de la FORE, Miguel, con el IMSS, trabajar 24 años en la nómina de una empresa. Dale, pues te digo. Entonces, pero aquí es donde yo quisiera comentarte, por ejemplo, que nos busquen y que conozcan los planes que se tienen de ahorro, porque muchas de las veces los jóvenes ya no están durando en las empresas y no tienen esa cantidad de años en la nómina. Entonces, hay la opción de tener y de empezar desde esta edad a ahorrar para cuando tengas 65 años y entonces más o menos tengas protegido el resto de tu vida. Así es, así es. Esa es la idea, precisamente, que se organicen, que tengan un presupuesto y que nos visiten, porque en la visita nosotros les vamos a pedir una serie de información para hacerles el plan que ustedes requieren en ese tiempo y que lo vean haciendo tranquilamente, con tiempo, con tranquilidad. Si en un momento dado, por ejemplo, escalan en empresas, en sueldos o tienen alguna otra oportunidad de seguir subiendo y pueden tener una aportación adicional, lo pueden hacer sin ningún contratiempo y que les sirva la misma póliza de seguro, pero cualquier otro producto les viene bien. Yo menciono una y otra vez que el seguro de vida es la mejor opción. ¿Por qué? Porque además, si llegara a pasar algo, que todos estamos expuestos a cualquier situación, pues que su familia tenga una suma asegurada para hacerle frente. Y si no, pues al final nos vemos para entregarle su ahorro que hicieron para ese retiro, o para ese negocio, o para esa empresa, pero hacerlo, planearlo hoy, para ese futuro. Miguel, no te quiero contradecir. No, dime. Pero yo sí creo que es importante un seguro de vida a la capacidad monetaria que en el momento tenga. Pero sí buscar un esquema de ahorro que a través del tiempo sea agresivo. Mira, por ejemplo, en los planes de la ley 73, las personas con 500 semanas de trabajo podían justificar retirarse. Hoy no. Hoy no. Se hicieron unos planes, pero finalmente van a terminar en los 24 años que nos comenta Pedro. Entonces, qué bueno tener un seguro de vida que esté acorde y que pueda seguir pagando por periodos largos. Pero también otro esquema, Miguel, que te llegan momentitos buenos. En vez de irte a las tiendas de conveniencia a gastar en chicles, o en cafés, o en tonterías, mejor mételo ahí. Claro, claro, vas y estás planeando, pues, estás depositando. Te entró un dinero extra, bueno, esta parte. Así es. Entró el laguinaldo, pues, otro poquito. Entró el reparto de utilidades, pues, otra lanita, pues, y vas haciendo tu cochinito para ese futuro. Sí, yo les digo y les vuelvo a repetir, solo existe un ser vivo en la tierra que puede planear su futuro. Y eso somos nosotros, los seres humanos. Entonces, señores, planeen su futuro. A ver, Miguel. Ahorita, ¿no? Miren qué difícil es cuando uno está grande. O sea, si no hiciste algo, ya no vas a hacer nada. Entonces, tienes que hacerlo desde hoy. Bueno, tú estás enterado perfectamente que el esquema en nuestro país deriva de la siguiente forma. Alrededor del 57% de las personas que trabajan están en la informalidad. Entonces, con mayor razón, una persona que no tiene seguro social, que no tiene Issste, que no tiene... Entonces, se puede acercar con nosotros y hacer un plan. O sea, oye, pues, fíjese que yo vendo en el mercado sobre ruedas y me va muy bien. Perfecto, vente. Y aquí haces un plan que se ajusta a tus necesidades. Sabiendo de antemano que hay semanas donde vendes muy bien y hay otras semanas donde no vendes bien. Entonces, ¿cómo ajustar eso, Miguel? Fíjate, hemos presumido un producto que va para ese nicho de personas, personas que no tienen seguro social o que no tienen alguna prestación y que tampoco tienen recursos. Entonces, dicen, oye, ¿qué hacer? No puedo comprar el seguro de vida y el seguro de gastos médicos. Pues, los dos son muy necesarios. Habrá familias que sí lo tengan. Hay familias, muchas, que no lo tienen. Entonces, esas pocas personas pueden comprar el seguro de vida con hospitalización o con enfermedades graves o con incapacidad total y permanente, con pago anticipado. Entonces, son varios productos en un seguro de vida que les puedan dar la cobertura de apoyo económico para hospitalización y todo eso. Y no tuviste que comprar una póliza de gastos médicos independiente. Yo recomiendo las dos, pero si no tienes el recurso, pues esta, ya vendrá el momento en que puedas comprar la otra póliza de gastos médicos también. Ahora, Miguel. En fin.